Los camellos machos tienen un órgano en su cuello que se llama Dula, es un saco inflable que sacan por un lado de la boca cuando están en celo para ejercer dominancia y atraer a las hembras. Es como una lengua rosada que sale por un lado. ¿Qué te parece?